¿Se confirma que los jóvenes desaparecidos en Zapopan han perdido la vida? Como habremos de recordar, y tal vez algunos todavía no se han enterado, hace poco se compartió de forma pública un grave delito relacionado con el PRI. Hablamos de estafas millonarias que realizaba el cártel Nueva Generación por medio de call center, donde en resumen entablaron llamadas o un tipo de comunicación con algún cliente extranjero quien deseaba rentar o comprar una casa, un departamento o un domicilio. Sin embargo, dicho trámite no era completado de ninguna manera, por lo que el dinero depositado les era robado a cierta gente, quienes en ocasiones llegaban a perder los ahorros de toda su vida al confiar en las dependencias a las que llamaban, pues cabe agregar que estos incluso colaboraban con empresas dedicadas a dicho trabajo. Asimismo, este caso comenzó a generar gran relevancia debido a que según los primeros informes, siete jóvenes quienes laburaban en un call center terminaron por desaparecer. Sin embargo, aún por ahora se están librando ciertas investigaciones para corroborar las especulaciones, ya que las teorías presentadas por las autoridades refieren a que es posible que los jóvenes Arturo Robles Corona, de 30 años, Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, Carlos David Valladolid Hernández, de 23, Itsela Abigail Valladolid Hernández, de 27, Jorge Miguel Moreno Morales, de 28 años, Mayra Karina Velázquez Durán, de 29, y Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37 años, pudieron estar involucrados en algún tipo de negocio ilegal, y nueva información cuenta que hay una octava persona desaparecida. Hablamos de José Antonio, de 34 años, hombre con quien se tuvo contacto por última vez el 22 de mayo, cuando al igual que los demás muchachos, desapareció cuando se dirigía a trabajar en un call center ubicado en la colonia Jardines Vallarta, mismos sobre los que han surgido información lamentable. Según lo informado por las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco, recientemente se han hallado algunas bolsas con lo que parecieran ser restos de personas, mismas que fueron localizadas en una zona de acceso complicado, una zona verde que en este tiempo está llena de vegetación, tierra y ramas secas, lo que ocurrió durante un operativo, y se detalla que los restos coinciden con las características físicas de los jóvenes desaparecidos, de quienes el Instituto Forense tiene que emitir los dictámenes correspondientes para dictaminar si efectivamente hablamos de las mismas personas. Cuéntanos, ¿crees que estos jóvenes comenzaron a tomar verdaderamente malos pasos? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!